El Teatro Romano es la joya patrimonial y turística de nuestra ciudad y es sin duda el museo más visitado de toda la región. Por eso vamos a seguir apostando por su recuperación patrimonial con una inversión de un millón de euros conseguidos a través de los fondos europeos para restaurar en esta segunda fase el pórtico del Teatro Romano. Digo de esta segunda fase porque el gran monumento que ha centrado la recuperación del patrimonio de Cartagena en años anteriores tiene todavía muchos espacios por recuperar. En concreto este espacio es un espacio porticado en torno a un jardín central que hasta ahora no había podido ser investigado y en el que se podrán recuperar restos vegetales y también elementos propios del jardín como los parterres o las fuentes de la época. Además de recuperar el panel mural que se podrá colocar en el museo con dos personajes de más de un metro de altura que corresponden a Cayo y Lucio César, los dos nietos del emperador Augusto. Como digo, en una primera gran transformación de Cartagena y en esa apuesta que se hizo por el patrimonio comenzamos la recuperación de nuestro Teatro Romano y en esta segunda gran transformación centrada también en el patrimonio que queremos liderar continuamos recuperando gran parte de ese patrimonio vinculado al que ya podemos disfrutar todos los cartageneros y quienes nos visitan. Sin duda es uno de los grandes reclamos turísticos y culturales de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!